A continuación verás una partida muy divertida, la cual tiene de todo para poder disfrutarla. Estamos en el año 1973 en el campeonato de la Unión Soviética y se enfrentan con Blancas, Mikhail Tal, el mago de Riga, quien fuera campeón mundial 13 años antes de esta fecha, y con Negras, uno de los más grandes teóricos en la historia del ajedrez. Me refiero a Evgeny Sveshnikov, pero bueno, antes de iniciar con la revisión de esta interesantísima partida, déjame comentarte que en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com hay 5 cursos de aperturas totalmente disponibles para ti, todos al mejor precio garantizado, así es que no lo dudes y ve por tu curso. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Mikhail Tal con E4, responde Evgeny Sveshnikov, C5, defensa siciliana. Caballo F3, E6 y ahora D3. Y cuando las Blancas juegan de este modo, uno tiende a sospechar que buscan jugar con un esquema tipo ataque indio de rey, donde el alfil de F1 se desarrollará por fianqueto, vía G2. Bueno, sigue Sveshnikov con D5 y Mikhail Tal, dama E2, y con esto evita el cambio de damas, el cual se daría luego de los cambios de peones en E4. Continúa el juego con D por E4. D por E4, B6. Acá más natural sería el jugar caballo C6, a fin de luchar por las casillas de D4 y E5. Pero bueno, en la partida se jugó B6, continúan las Blancas con caballo C3, las Negras alfil B7, alfil F4, y se estaría amenazando caballo B5 para caballo C7 jaque, así es que responde las Negras con A6, las Blancas juegan torre D1 atacando a la dama, caballo D7, G3, alfil E7, alfil H3. Es una forma interesante de desarrollar el alfil. El mago de Riga ya está pensando en lances sobre E6. Ahora bien, como anticipé, jugar alfil G2 sería algo totalmente normal y natural. Pero bueno, en la partida se ha jugado alfil H3. Sigue esto con H5, una jugada rarísima la de Sveshnikov, y es que no se está desarrollando. Al juego agresivo de tal, el gran teórico soviético quiere responder de la misma manera, pero esto no puede ser correcto. Por lo tanto, caballo GF6 era una jugada mucho más natural apelando al desarrollo. Pero bueno, en la partida se ha jugado H5, y ahora caballo E5 presionando al caballo de D7. Continúa la partida con caballo GF6, y ahora el primer leñazo de la partida. Caballo por F7, comienzan los fuegos artificiales, cortesía de Mijail Tal. Sigue la partida con rey por F7, alfil por E6, jaque. Un segundo sacrificio de pieza del ex campeón del mundo. Pero Sveshnikov no acepta el regalo, y responde rey F8. A ver, tras rey por E6, esto hubiera sido peligroso para las negras, debido a dama C4, jaque. Caballo D5, y ahora no peón por caballo, sino que torre por D5, con ataque ganador. Donde el rey negro sería obligado a bailar una peligrosa danza en el centro del tablero. Y si es que ahora alfil por D5 para no bailar esta danza, entonces esto correspondería a un error fatal, debido a dama por D5, jaque, rey F6, y dama F5, jaque, mate. Es por ello que luego de alfil por E6, jaque, Sveshnikov decide no aceptar el presente del mago de Riga. Y juega, como ya dije, rey F8. Continúa la partida con enroque, dama C8, torre por D7, otro sacrificio más de Mijailtal, el tercero en esta partida, pero esta vez es uno de calidad y no de pieza. Sigue el juego con caballo por D7, torre D1, clavando al caballo. Alfil C6, caballo D5. Esto es impreciso porque permite la dama negra liberarse de la clavada del alfil blanco en E6. Mejor era continuar con la presión a través de una jugada como dama F3, mirando vía rayos X al rey negro. Pero bueno, caballo D5 lo ha jugado por tal, entonces Sveshnikov se desclava, dama B7, E5, rey E8, alfil F7, jaque, un cuarto sacrificio por parte de las blancas. Pero, en esta ocasión, este es enteramente errático. En su afán por exponer al rey negro, las blancas pecan de optimistas y no calculan apropiadamente. Mejor hubiera sido jugar caballo por E7. Y tras rey por E7, dama C4 preparando un alfil F7, seguido de dama E6, jaque. Pero bueno, como he dicho, Mijail Tal, pecando de optimista, juega alfil F7, jaque. Sigue Sveshnikov con rey por F7, E6, jaque. Rey F8, caballo por E7. La estrategia de Tal, al parecer, está haciendo eliminar algunos posibles defensores del rey negro. En todo caso, hay que tener mucho cuidado, pues recordemos que las blancas cuentan con una torre menos. Las blancas requieren ser muy precisas para que su ataque sea efectivo. Objetivamente hablando, si logra defenderse apropiadamente Sveshnikov, ganará la partida. Sigue esto con caballo F6. Lógicamente no, rey por E7, debido a E7, jaque. A la descubierta este jaque. Rey F7, dama C4, jaque. Rey E7, alfil G5, jaque. Rey F8, dama F4, jaque. Rey G8, D8, coronando dama con jaque. Torre por D8, torre por D8, jaque. Rey H7, dama F5, jaque. Y en pocas jugadas más, las negras estarían acabadas. Así es que es por ello que lo mejor es salvar el caballo en lugar de capturar el caballo del rival. Así es que caballo F6 es lo que juega Sveshnikov. Sigue Mijailtal con alfil de 6, metiendo rayos X al rey negro. Ahora bien, respecto de la jugada caballo G6 jaque, no serviría de mucho, porque con suerte se ganaría una calidad, y no más que eso. Así es que Mijailtal apuesta todo por el ataque alfil de 6. Sigue Sveshnikov con rey E8, quitándose los rayos X del endemoniado alfil de las blancas. Caballo F5, alfil E4, caballo H4, torre D8, F3, dama C6, entregando su alfil pero atacando al del rival. Sin embargo, como verás más adelante en la partida, esto es impreciso debido a que las blancas ahora adquirirán chances de ataque. Por tanto, para reducir esas posibilidades, lo mejor era quitar el alfil, jugando algo como alfil H7, que controlaría las casillas de F5 y G6, y esto era mucho más preciso. De alguna forma, abanica posibles movimientos del caballo blanco en el flanco de rey. Pero bueno, en la partida se jugó dama C6, que es menos preciso. Sigue el mago de rica con F4, torre por D6, torre por D6, dama por D6, y recordemos, tal cuenta con amplia desventaja material. Juega el mago de rica, caballo F5, y es Vesnikov, dama C6, manteniendo el ataque sobre el peón de E6, y la mirada sobre el peón de E4, ¿verdad? Bueno, sigue la partida con dama por A6. Bueno, aquí medio que se desvía el blanco de lo que está pasando en el centro del tablero, y esto no puede ser del todo preciso. Aquí, una mejor opción, o tal vez más interesante, era esta jugada E5, y tras un caballo de 5, seguir con dama D2, seguido de caballo de 6, jaque, intentando complicar a las negras. El termómetro marca igualdad, porque la torre negra es como si no existiera estando allí en H8, no influyendo para nada en el juego. Pero bueno, en la partida se jugó dama por A6, sigue Shvesnikov, rey D8, tal dama A7, dama por E6, dama B8, jaque, dama C8, dama D6, jaque, dama D7, dama B8, jaque, dama C8, dama D6, jaque, y de este modo, ambos contendientes acuerdan las tablas, siendo, digamos, de acuerdo a la evaluación del motor de ajedrez, una decisión totalmente equivocada, ya que este estima que las negras están ganadísimas. Pero de seguro esto es fácil para la máquina, pero no para los humanos. Veamos qué recomienda la máquina para las negras. Bueno, primero recomienda jugar caballo D7, y si E5 con idea D6, entonces dama C7, y si dama E7, jaque, rey C8, y ya si caballo D6, jaque, entonces rey B8. Podría insistirse con un caballo D5, atacando a la dama, pero las negras luego de dama por E5 entregando su caballo, dama por D7, podrían continuar con torre E8, y lograrían defenderse, aunque requerirían de bastante paciencia. Por ejemplo, si dama A7, jaque, rey C8. Si dama A8, jaque, rey D7. Si dama B7, jaque, rey D8. Y si dama por B6, jaque, rey E7. Y luego de dama B7, jaque, rey F8. Y tras un último jaque, por ejemplo, dama F3, jaque, rey G8. Y las negras al fin, zafarían de los molestos jaques de las blancas. Dos genios del ajedrez como Tal y Shveshnikov nos han regalado una partida muy divertida, porque a pesar de las imprecisiones, ha tenido locura, caos y sacrificios varios en el tablero. El termómetro hoy ha sufrido y bastante. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Pero bueno, déjame mostrarte cómo terminó este torneo de la Unión Soviética de 1973. Y aquí estamos, amigos, en lo que es la tabla de posiciones del torneo de la Unión Soviética de 1973, donde tenemos que el campeón ha sido Boris Spassky, que el año anterior, en 1972, perdiera su título ante Bobby Fischer. Segundo lugar, uno que sería campeón mundial posteriormente, Anatoly Karpov, un joven Anatoly Karpov, ya ahí, disputando los primeros lugares de la Unión Soviética. Tercer lugar para Tigran Petrosian. Cuarto lugar para Polugayevsky, Korsnoy, entre otros. Mikhail Tal tuvo un mal torneo, terminó en la segunda mitad de la tabla de posiciones. Y Shveshnikov en el penúltimo lugar, para que veas que es un torneo con muchísimo nivel. Pero bueno, ha llegado el momento de saludar a las primeras personas en llegar al chat del video estreno anterior. Ellos fueron Diego Iván Sangabriel, Cristian Agustín Pisco, Ignacio Puelma, DJ Sant, Miguel Onch, Andrés Manrique, Néstor Ostaiza, Eduardo Guzmán, Marcos Burga, Pepe Elanguila y Capitán Subasa. Así es que si quieres aparecer en estos saludos personalizados, simplemente debes de mantener activa la campana de notificaciones y aparecer de los primeros en el chat. De esa manera te saludaré al siguiente video. En relación a los mejores comentarios del video estreno anterior, tenemos el de Tomás Petrel que nos dice Brillante partida la comentada hoy. Realmente el genio de Bronstein es admirable. Estupendo ver partidas clásicas bien comentadas. Leonardo Bulaccio nos dice Hace poco conocí el canal. Realmente fantástico. Toda la gloria del ajedrez, con buena dosis didáctica y muy bien explicado. Felicitaciones. También recordarte que puedes convertirte en miembro del canal haciendo clic en el botón unirse obtendrás algunos beneficios. Estas coronas de fidelización, video clases para tu progreso ajedrezístico y algunos videos los podrás ver antes que el resto de suscriptores. Así es que no lo dudes y conviértete en miembro. Cada día somos más. También invitarte a seguir y suscribirte si es que quieres a mi otro canal aquí en YouTube, Psicología en Animaciones, donde a través de caricaturas y muy buena música y videos muy breves siempre te aporto algo para tu desarrollo personal. Así es que no lo dudes y ve, suscríbete a Psicología en Animaciones. Finalmente, agradecer a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación y que tienen su espacio muy bien ganado allí, al costado derecho del tablero, a modo de tributo. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y por supuesto mantente con la campana de notificaciones activa. De esa manera llegarás a tiempo al aviso de un nuevo video en nuestro canal. Te mando un abrazo y te cuidas. Hasta luego. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.